Aplausos ¡Lanado! ¡Lanado! ¡Gracias! 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 Muy contentos con el trabajo de Rapazas, onde fixemos un muy buen partido contra un rival en teoría superior, e hoxe reafirmámoslo con una victoria, o ánimo de Rapazas está muy alto, a ver si mañana podemos acabar con buenas sensacións e con otra victoria. Dimos nuestro máximo desde el principio al final, estuvimos concentradas todo el partido, y nos fuimos a tope, tanto en ataque como en defensa. Pues es una experiencia única que no olvidaré mucho tiempo, y lo mejor es que la estamos disfrutando a tope, y nos estamos divirtiendo mucho aquí y compitiendo.